Yo soy parte del programa Martin Luther King desde el año 2016. En este proceso me he dado cuenta de mi historia, he tenido la oportunidad de conocer mis raíces y es por eso que en julio de este año yo tomé la decisión de hacer la transición. Ha sido una experiencia maravillosa poder conocer el significado del cabello afro natural y qué es lo que significa también estar en un contexto en donde a veces no te conocen, en donde a veces no te aceptan y en donde a veces tienes que luchar contra tus propios ideales de identidad. Yo estoy en este programa y me doy cuenta de todos los aportes tan significativos que han hecho mis ancestros. Es por eso que yo conozco que esto no es una decisión que tenga que ver con belleza o que tenga que ver con moda, sino que es una transición que tiene que ver con una experiencia de vida, que tiene que ver con un reconocimiento y que tiene que ver con una aceptación a la que uno a partir de ese momento no está dispuesto a renunciar.